¡Buena mis reyes! Yo estoy en casa Que llegué hace un rato de dejar al niño Bueno, hace un ratazo ya Y nada, y ahora me voy a poner a recoger un poquito Quiero hacer algo de yoga Y me gustaría ir a andar un poco Porque además es que ha salido el sol, se está súper bien Y tengo ganas así, andando me relajo un poquillo Y luego irme a comprar Y nada, que me acompañáis, ¿no? No veas que día es de lluvia, tío Tengo unas ganas ya de que salga el sol y todo Y ahora lo estoy viendo otra vez Estaba ahí haciendo yoga y me he dado cuenta de que con la mesa no se me veía Digo, pues vaya que van a ver mucho yoga ellos Mira, me voy a comer una manzana A mí cuando, o sea, hace un siglo que no me como una manzana Porque estoy con las fresas, el plátano y todo eso Pero que... Yo qué sé, hoy estoy en plan que quiero vida sana ¿Sabes? Esto me da un día y luego hasta dentro de dos semanas no me da otra vez De verdad Estoy flipando Bueno, yo flipo con cualquier cosa, de todas maneras Es que estoy aquí viendo cosas en Facebook En Instagram y eso Y en Facebook he visto un anuncio de que van a estrenar el 21 de diciembre ¡Ajá! Falta un siglo El regreso de Mary Poppins Por favor, me encanta O sea, no me encantaba Me encanta esa película Pero es como si fuera No es una versión nueva Sino como si Mary Poppins volviera otra vez Y creo que los niños son mayores No lo sé, ¿no? Se da esa sensación porque han sacado poco en el trailer Y cuando sacan poco en un trailer es bueno Significa que la peli es muy buena Os lo aseguro He venido A la parte de Torre Blanca de aquí de Fuengirola Y es que esta es la parte más solitaria, más chula para pasear Todo el mundo Bueno, mucha gente se viene por aquí La gente que conoce más Fuengirola se viene por aquí a pasear Hace un frío del copón Pero frío, ¿eh? Hace un viento Pero bueno A medida que voy andando Ya voy andando más En calor No veas Qué frío, ¿eh? Hacía muchísimo que no venía por aquí Y hay un montón de cosas cambiadas Hay hoteles Hay apartamentos nuevos Y es que yo venía a caminar por aquí cuando estaba embarazada Arturo Y hasta que el médico ya me dijo que dejara hacerlo Bueno, no me estaba viniendo muy bien la verdad Pero me trae muchos recuerdos Y hay un montón de autocaravanas Pero un montón Estoy llegando ya al final del paseo de esta parte Y cuando estaba embarazada es que, o sea, no llegaba ni a la mitad Porque claro, como cada dos por tres me daban contracciones Pues tenía que parar y descansar Y iba súper despacio Pero eso ya cuando estaba yo muy avanzada Y el médico es que me dijo Hombre, es que te estás provocando el parto, eso tonta Entonces dejé de hacerlo Pero lo que os digo, ¿eh? Llega un periquete Y ahora, vuelta otra vez ¡Hala! Mira Conta autocaravana ¿Veis? ¡Está lleno! Esta parte está llena La verdad es que fue en Girola En invierno es una pasada En verano no se la aconsejo a nadie Pero Porque hay mucha gente Pero en invierno que hay poquita gente Buah, se está de lujo aquí Me encanta Estoy haciendo trampas El día no va tan saludable Estos son Morenazos Del líder Otra vez líder Líder, por Dios Cógeme para hacer publicidad Porque Y es que Están Están Yo no sé si habréis probado alguna vez Los fingers estos Son así como un palito alargado Con galleta adentro Y chocolate por encima Se llaman fingers me parece Pues sabe igual Y está delicioso Vamos No he podido evitarlo He tenido que coger uno He hecho trampas Bueno voy a recoger la cocina Que ni os la enseño De lo Oye Esto no me enfoca ahora ¿No? Uy 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 Antes se me ha caído el bolso Espero que no haya hecho nada He ido a hacer la compra Voy a recoger la cocina Que ya os digo Que no la voy a enseñar Porque está Ahora lo bueno de esto Es que lo recojo en un segundín En un plis Y Me voy a poner a hacer Puré De verduras Porque os he dicho Que quiero un día sano Mirad Yo le he hecho Al puré Que más bien Más bien es una crema De verduras Pero bueno Tomate Patata A ver No todas estas cantidades Dejaré un poco menos Pero Más o menos No te creas Que luego el puré Se queda en nada Apio Calabacín Cebolla Puerro Y calabaza ¡Ea! Y nada Ya lo dejo En la olla express Unos diez minutitos Uy No tengo batería Me está avisando ya Bueno eso Los dejo unos Diez minutitos Pues ya son Es que tuve que cargar La cámara y todo Son ¿Qué hora es Joaquín? ¿Las ocho? ¿Cerca a las ocho? ¿Las ocho? No Son las siete Siete ¿Las ocho? Las siete Arturo no quiere salir hoy Que esta cosa de aquí Que esta cosa de aquí Por cierto Diola No quiere que te saque Vale Pues que Está castigado Porque he ido A recogerle al cole Nos hemos juntado Con su Con María Que ya la conocéis Con su hermana Con su mamá Arturo Y luego ha tenido Un berrinche Ha vuelto todo El camino llorando Joaquín Hemos llegado a enseñar De verdad A los reyes Que el otro día Le dijimos Que la íbamos a hacer Oh mira Ha metido Todas las cosas De Playmobil dentro Mira que bonita Quedó Mira que chula ¿Qué es lo que quieres? Quesito Pero sin nada Es que le he dicho Que en el puré Porque he hecho Bueno el puré Antes por cierto Se me quedó La cámara sin Se me quedó La cámara sin batería Y no lo expliqué Pues lo dejo En la olla express 10 minutos Toda la verdura Cortada Y luego lo bato Vamos Lo normal Es un puré Pero le he echado Quesitos esta vez ¿Verdad? Que antes le he echado Quesitos Y la verdad Es que le da un sabor Muy bueno Los quesitos Y que además Que le tendría Que haber A la hora Le va De batir Pero es que tú no estabas Tú estabas en el cole Y a mí también me ha pillado De que no te he ido Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez A pesar del castigo Y de todo Arturo tiene mamitis ¿A que sí? Y yo tengo un poco de hipis ¿Tú te metas Cafa bien? Sí Lo único que se me están A que se me están quedando Grandes Arturo ¿Sabéis qué pasa con las gafas Antiguas de pasta? ¿Qué? Que me lo dijo La de la óptica Le pedí que me lo achicara Le dije No Si lo puedes calentar de aquí Y me dice No, no Es que se pueden partir Dice Es que ellas son muy viejas Y cuando son viejas Se pueden partir Y además Así que Ahora me están enormes Que hago así Y es que se me caen Tío Se me caen Pero es que yo soy muy perezosa Para comprarme unas gafas Porque entre que me paso la vida Buscando Pero por esa casa veo mal Hombre, claro que ves mal Es que mamá tiene Miopía Miopía ¿Qué? No, solo tengo miopía ¿Qué? Es Joaquín el que tiene dos cosas Miopía que no veo bien de lejos Pero es que llega a tal punto Arturo Hay veces que ya Hasta el mismo vaso Que está aquí en la mesa Ya ni lo veo bien Porque cada vez las cosas de lejos Se van acercando más, más, más Y yo así Mira, yo en la pantalla de la cámara Apenas la veo No es bueno para los niños Ponerse la cámara No es bueno Eh, veo Nos veo Nos veo, reyes Soy Espari ahora mismo Yo veo Yo veo vos súper bien Y Arturo es un minillón Yo veo súper bien Ah, que no es bueno, anda Ya os puedo ver Ya os veo, reyes Menos mal A ver Nos veo Os veo Nos veo Ahora os veo Que nos veo Así te ves Así te ves Te hace gracia en estas cosas Venga, termino de comer anda Bueno, bueno, bueno Qué cara Pues nada, que es de día Ya ha pasado un día Y es que ayer no me despedí Porque se me acabó La memoria de la tarjeta Luego me olvidé Y al final Pues aquí estamos Así que he pensado Digo, mira Como apenas grabé ayer Porque la verdad es que grabé poquito Digo, como voy a desayunar con mi madre Os voy a enseñar Porque me quiero llevar a una cafetería Que ella Ha conocido hace poco Y que dice que es muy mona Y no sé Os la puedo enseñar Pero antes Me voy a maquillar esta cara Un poquillo Solamente porque Tengo una mala cara Arturo Pero se está viniendo Todas las noches, tío Otra vez Así que vamos a tener que poner Otra vez el cartelito O algo La carturina Con lo del premio Y tal Pero Pero con más tiempo Le hemos dicho que esta vez Tiene que ser más tiempo Para que por lo menos Haya una especie de mini castigo Por Por incumplir ¿Sabes? Lo de Así que no sé Es que Joaquín se ha acabado Yendo a su cama Yo Claro, porque duerme pegado a mí O sea, es que tiene que estar pegado La espalda la tengo destrozada Porque la cabeza La pega Yo no sé cómo puede dormir así Así que Nada Me voy a maquillar un poquito Yo no sé Os lo digo de verdad Uy Me veis ahí Ahí ¿Cómo lo hacen Las mamás? Bueno, vamos a ver Que no se tienen por qué maquillar Es de verdad Pero hay madres Divinas Ellas Super perfectas Que Salen de casa Y están Estupendísimas Llevan a los niños con tiempo al cole Bueno, yo no sé cómo lo hacen De verdad ¿A qué hora se levantarán? Para hacer todo eso Yo, con que esté mínimamente bien Con eso es suficiente Un poquito de correcto Y ya está Y nada Mi madre me ha dicho que Me vaya un poquito a pasear Porque ella todavía no puede salir del trabajo Que me dé un paseito por el paseo marítimo otra vez Que ayer la verdad es que me vino muy bien Y hoy encima hay solecito O sea que Me va a molar Si vosotros diréis ¿Por qué estás dándote con la mano? Porque me gusta mucho más Cómo queda con la mano Y... Y nada Y ahora Ahora nos vemos otra vez ¿Veis? He tardado Dos minutos En hacerme esto Por lo menos estoy un poco más de cinta ¡Gracias! 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 Esta cafetería estaba muy chula, eh El nombre os lo dejaré por aquí Porque ahora mismo no me acuerdo Pero lo habréis visto en el cartel de fuera Y está muy, muy chulo En Fuengirola, eh Y... Quería enseñaros ya Como para terminar el vlog de hoy Más recuerdos sobre el embarazo Porque ayer estuve viendo las fotos Es que nunca me fijo Están aquí ¿Vale? Y es que hay alguna Mira por ejemplo esta Que esta era ya Casi en la recta final A ver Es que tengo un patito ahí En la barriguilla Estoy intentando darle un beso No tuve mucha barriga Pero ya en la recta final Tenía un buen... Ahí bien redondita Bien grande ¿Qué más fotos así de...? Ah mira por ejemplo Esta me trae muchos recuerdos también Porque... Claro, era mi madre que quería... A ver, ahí ¿Veis? Esta mi hermana Mi madre Y yo Ay con la luz no se ve Y mi madre quería una foto De las tres Porque dice que no teníamos Por cierto Ese es Arturo El chiquitín No teníamos una foto De las tres así... Bien Y entonces hicimos una sesión de fotos Y me acuerdo que yo aquí Estaba embarazada Pero no lo sabía Lo dudaba Lo sospechaba Pero todavía no lo sabía Y entonces me trae recuerdos también Porque cuando me veo digo Jo Y pensaba que para entonces Estaba embarazada Y cuál más Bueno, esta que creo que el otro día En Instagram Lo visteis Visteis algunos La foto que subí Que creo que era esta Sí También tengo una sesión de fotos De este momento Porque para mí fue mágico Coche nuevo Acabamos de anunciar el embarazo Estaba yo de tres meses Ahí no se me nota nada Pero estaba de tres meses Y fue un momento de felicidad Y no sé Y me trae también muy buenos recuerdos De esta foto Y nada chicos Que ya me voy a despedir Así que ya nos vemos en el próximo vlog Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si os han gustado mis recuerdos Dadle a like Si os ha gustado la cafetería Y que nos vemos en el próximo vlog Y no olvidéis suscribiros Adiós ¡Gracias!